En forma voluntaria, estar a la Cámara, darles las gracias y expresarles todo lo que es lo que queremos. Hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este General Director. Como lo demuestro, a nadie voy a dar rebaja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obligue, no lo voy a hacer. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo, dentro del ámbito legal, dentro del ámbito parlamentario, cuenten con nosotros. Son tiempos muy complejos, tiempos muy difíciles. Yo para el año 73 tenía 5 años. El año anterior, en el 72, estuve acá con mi hogar. Así que, cuando a mí me dicen de lo que pasó, lo que pudo haber pasado, créanme que no tengo idea. Por lo tanto, todo esto que estamos pasando es bueno. Yo siempre les pregunto en la facción. ¿Han tenido miedo? ¿Han tenido miedo? Pregúnteme. ¿Ha tenido miedo? ¿Cagado miedo? Si esto es nuevo, para todos. Pero, ¿sabes? Lo único que les puedo decir es que, en la medida que estemos unidos, en la medida que estemos cohesionados, como ahora, y como siempre, nadie nos podrá hacer daño. Así que, un abrazo para cada uno de ustedes. Se han ganado nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro respaldo. Todo lo que estamos haciendo es por ustedes y con ustedes. Me gustaría tener más cosas, que darles. Pero estamos a poco, estamos tratando de mejorar para que llegar acá sea un rato de esparcimiento. Así que, mis respetos a nuestras familias, que es el paño de lágrimas que tenemos todos. El señor Alvinis de Caraguero, por lo tanto, ella cada vez que llegó, me recibe y la paña. Porque esto debe ser así. Así es que, sigamos unidos y, si me ayudan a gritar, ¡Vivan los maquilenos! ¡Viva! ¡Vivan los maquilenos! ¡Viva! Buenas noches y que te lo hagan bien. ¡Viva!